Muy inocente, muy libre, muy amorosa, con muchos sueños muy bonitos y que de pronto a los 12 años quiere ser monja. No aprendí a defenderme a corta edad. Una vez me acuerdo que estaba en el recreo, esto no lo cuento en boca cerrada, esto es ahorita que me preguntaste y me acordé. Una vez en la hora del recreo una amiga, compañera del colegio, algo perdimos en el básquetbol y entonces tuve alguna culpa por ahí, ni me acuerdo. Ay, todo fue el culpa de Raquenel y me hace así. Y yo, ay no, no me pegues y me pongo a llorar. Y de repente volteo y aparece una cosa hermosa corriendo todo el patio. Y viene y le hace, no le pegues a mi hermana, mi hermana menor que yo, cuatro años, vino a defenderme desde el otro lado del patio de la escuela de Sarraquenel de 13, 14 años, cantando en vivo en ese programa. Y entonces había una mecánica de que si a la gente le gustaba el artista que estaba cantando, pues lo hacían su favorito y seguía la otra semana. Y entonces, gracias a Dios, estaba la semana y la otra semana y la otra semana. Me preparan una cita con Sergio Andrade, un 4 de mayo de 1984 y llegamos mis padres y yo a una oficina en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. A las 4 de la tarde nos recibió hasta muy tarde y ahí empezó ya, que desde los 14 años ya traía el conocimiento de la culpa, castigo. Y luego, haces algo, te castigo, porque te enseñan a que Dios te castiga. Y entonces conoces a un verdugo que se aprovecha de tus creencias, que se aprovecha de tu inocencia y del amor que te profesa. Y entonces, las doctrinas, la castigas y la castigas y la castigas y la castigas y la castigas. Y aquel miedo que Machi tenía porque le pegaron un día, seguía siendo el mismo. Porque yo a los 15 años entro en las manos de un tipo que en realidad continuó mi educación. ¿Por qué ahorita el hablar? ¿Es para echarla a perder a Gloria Treddy, como dicen algunas personas, su bioserie o por qué? ¿Realmente crees eso? Hola amigos del Michi TV, estoy muy contento porque el día de hoy estamos con otra entrevista más. Gracias por hacer esta comunidad, una comunidad más grande. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una mujer que, además de que le reconozco el talento que tiene, es una mujer que aparte ha dado su cara para hacer telenovelas, para hacer obras de teatro, para hacer también realities y tiene una voz maravillosa. Pero sobre todo, le admiro la historia de vida que tiene una mujer que se reinventó, una mujer que salió de las cenizas para convertirse en lo que es hoy. Un ser humano feliz, un ser humano lleno de amor, un ser humano que quiera decir su verdad y que por años le aplaudía, entre cada vez decía, ¿por qué no dice nada? Pero que al otro lado decía, ¿qué mujer tan reservada, tan paciente con ella misma de saber cuándo contar su verdad? Y hoy es el momento. Y quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas a nuestra querida María Rejabel. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa presentación, mi vida! Yo, ay, mi amor. Mira, no es porque esté aquí enfrente de ti, yo te agradezco muchísimo. Al contrario, al contrario, la agradecida soy yo de tu tiempo, de tu espacio, de tu paciencia. No tengo el gusto de conocerte todavía personalmente. Sé que pronto viene ese día que te pueda abrazar, pero me encanta, me encanta esto porque por fin se da estar frente a una persona que yo sé que sin conocerme has tenido un sexto sentido que es muy padre respecto a mi persona, respecto en general a la historia y al lugar de cada quien, al lugar que cada quien tenemos en esto. Así que muchas gracias, Mitch, de verdad, y me encanta que tengas tu canal y me encanta lo bien que estás trayendo y los no sé cuántos, cuántos, tantos, tantos de seguidores y ya me van a seguir más porque te lo mereces. Porque también, fíjate, tú y yo somos muy parecidos, creo que ya te diste cuenta. Donde no cabemos, vámonos. O sea, tampoco, para qué le sigues ahí, dale, liberarse y ser uno, sobre todo, cuando uno toma ese tipo de decisiones y actitudes, es la mejor forma de decir me amo, que es lo que debe, es que es el amor más importante que hay y que tenemos que ser los seres humanos, claro, obviamente, después, en mi caso de Dios, ¿verdad? Claro, no, yo también soy creyente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari, y en verdad, esta entrevista es pues para platicar meramente, en ningún momento vengo a ser verdugo, ni juez, ni el justiciero de nadie, al final del día, cada quien tenemos, sabemos, o sea, ya tenemos edad para sabernos defender, decir, ya sabemos cómo conducirnos por la vida, así que yo no vengo a hacerle pasar ni un rato amargo, ni a nada a nadie. Y aquí venimos a platicar y te agradezco tus buenas vibras. Quiero iniciar la entrevista preguntándote, ya Mario Boquita, ya no, eres Raquenel, ¿verdad? Haces como ya te estás manejando en todo momento, ¿por qué? Pues mira, porque siempre y sencillamente, Mario Boquita es el nombre que me impuso, no que me puso, que me impuso mi abuso, como bien lo dijo en el, lo dije en el promocional, en Boca Cerrada te vas a encontrar muchísimas, este, experiencias, en orden cronológico, vengo contándote una historia desde el momento en el que tienes, más que nada que conocer a María Raquenel, y darte un poquito más de idea de dónde vengo, de mi familia, de mi escuela, de mi situación. Y en uno de los capítulos también digo cómo fue que mi abuso me impone este nombre y de qué manera. Entonces no fue una manera bonita, fue, mejor dicho, algo muy así como, ay ya, no vales nada, pues te pongo esto como te pusiera, no sé. Entonces, este, no me gusta por eso, sin embargo, como soy una mujer que trata de encontrarle a todo el lado positivo, gracias a este nombre, pues es que muchísima gente me conoce, muchísima gente, tengo la bendición de contar con el apoyo y del cariño de muchas personas desde hace muchos años, por, bueno, tampoco tantos, por este nombre. Entonces, hay una conexión ahí y la verdad es lo único positivo que le veo, porque lo demás no me gusta nada. Claro. Bueno, Raquenel, ahora sí que el presente es lo que cuenta y eres Raquenel y así es como te vamos a hablar, María Raquenel Portillo. Jiménez. Jiménez. ¿Cómo eras, Raquenel, de niña? Platícame, ¿cómo fue tu niñez? Hermosísima, esa criatura tan bella, de hojazos. Ay, divina, la verdad, una niña súper alegre, aunque desde niña aprendí a ser muy responsable, porque fui la hija, la primera hija de un matrimonio de Raquenel y de José, José en paz descanse, dos provincianos de 15 y 19 cuando se casaron. Nazco de una mujer preciosa, menudita, de 17 y me convierto, pues, en su cosita, ¿no? Y ese amor tan grande que mis padres se tuvieron hasta el final me hizo ser una niña muy feliz, muy amada y que amaba muchísimo porque aprendí a sentir amor desde siempre como todos, pero además un amor muy bonito, muy encaminado, además en una escuela de monjas donde aprendo a amar a Dios también, deseando una hermanita que Diosito bendice con una hermanita, más tarde con un hermanito, entonces la mayor de tres hermanos, con un abuelito en paz descanse fantástico, con una abuela que ahora tengo de 94 años, divina, la verdadera diva de esta familia, la primera Raquenel. Entonces fui una niña muy feliz y que dice mi mamá que antes de hablar canté, y si se lo creo, a los, no sé, a los tres años ya salían los periódicos como la nenita María Raquenel Portillo baila, porque bailaba, todo tipo de bailes, mi abuela bailarina profesional, cantante casi, casi famosa, Pedro Vargas y Agustín Lara, ella quería que se fuera a la Ciudad de México a cantar con ellos, pero bueno, mi abuelita era mamá de seis, imagínate tú, y muy padre, artista siempre y muy, este, muy inocente, muy libre, muy amorosa, con muchos sueños muy bonitos, este, y que de pronto, pues a los doce años quiere ser monja, entonces muy apegada siempre a Dios al amor, mami, sí, 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 yo quería ser monja, pues es que, es que estaba en, en, estaba en el, en la escuela de monjas, y a mí me caían muy bien y me gustaba el estilo de vida que yo veía que llevaban, y era muy así, muy, siempre muy acomedida, fui muy, muy acomedida, muy, ay, yo quiero, yo participo, yo te ayudo, ¿no? Este, pero eso sí, fíjate, un, un, tenía un aspecto que, que, que fue una desfortuna para después, era una niña que, ¿cómo te puedo decir? Muy noble, alegre, pero calladita, siempre fui calladita, y, y por ejemplo, cuando ya tenía mis, qué te puedo decir, mis diez, once, y que jugaba el, en los deportes en la hora del recreo con las, con, con mis compañeras, porque además éramos puras niñas, porque era una escuela de monjas, entonces, este, de pronto, sí, cuando me daban un golpe o lo que sea, me ponía a llorar en vez de defender, no aprendí a defenderme, este, a corta edad, una vez me acuerdo que estaba en el recreo, con, con, esto no lo cuento en boca cerrada, esto es ahorita que me, preguntaste, me acordé, una vez, este, en la hora del recreo, una, una, este, amiga, compañera, del, del colegio, este, perdimos, algo perdimos en el básquetbol, y entonces, tuve alguna culpa por ahí, ni me acuerdo, ay, todo fue el culpa, Raquel, y me hace así, y yo, ay, no, no me pegues, y me pongo a llorar, y de repente volteo, y aparece una cosa hermosa, corriendo, todo el patio, y viene, y le hace, no le pegues a mi hermana, mi hermana menor, que yo, cuatro años, vino a defenderme desde el otro lado del patio de la escuela, del Instituto Colón, de Reynosa, Colón, de Reynosa, Tamaulipas, a defenderme, eso sí no aprendí, no supe cómo defenderme desde niña, la verdad, pero, pero una niña muy buena, muy buena. ¿A qué se lo puedes atribuir que no te defendías? ¿Crees que a lo mejor, pues digo, hay, las personas tienen ahora sí que caracteres muy diferentes, yo creo que mis hermanos también, fui el que menos se defendía, yo aprendí a sacar las garras ya grande. ¿Qué crees que se deba a eso? La educación, porque tu hermana, por lo que vemos, si era bien aguerrida, o sea, si era que podíamos tomar. ¿Qué crees que se deba a eso, Raquenel? Yo creo que era cuestión de carácter, pues así era, ni modo, y sí me acuerdo que en algún momento yo le dije a mi mamá, mami, es que necesito que vayas a hablar con los papás de esta niña, porque esta niña me está agrediendo, y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, yo no tengo por qué ir a hablar con los papás de nadie, tú te tienes que defender, y si es algo injusto que te están haciendo, tú tienes que decirle, ¿por qué me pegas? No me pegues, pero no me enseñaron a defenderme con golpes y eso no, nunca, nunca fui de esas hijas a los que los papás decían, pues regrésale con un fregadazo también, o dile por qué y dale una cachetada, nada, a mí no me enseñaron violencia con violencia, yo aprendí que amor con amor se paga y aprendí que pones la otra mejilla, porque fue la mejilla, porque es lo que por educación escolar, en una escuela muy católica, muy de muchísimo, muy conservadora, o sea, de esas escuelas en donde te ponías la faldita del uniforme aquí en el ras de la rodilla y ya eras una pu, 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 ya sabes, y estaba mal y te daban reglazos en las manos y ahí sí, una educación muy enérgica en ese sentido, muy, muy, pues muy primitiva, creo yo, porque pues no eres una pu, 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 si traes la, si eres una niña de nueve, diez años y traes una, una, este, falda del uniforme un poquito más corta de lo normal, porque estás creciendo, ¿no? Porque quieras enseñar las piernas, porque no tienes esa mentalidad todavía tan joven, ¿no? Totalmente de acuerdo. La relación con tu papá, ¿cómo era, Marí? Muy bonita, pero fíjate que ausente, mi papi en paz descanse era un, era un gran hombre, un señor con un alma preciosa, este, pero muy trabajador, entonces era un señor que trabajaba literal como muchos de nuestros, este, mexicanos, en, en petróleos mexicanos, pues de, de ocho a, o sea, qué horas de la tarde, y entonces, este, realmente lo veía allá en las tardes, noches. Yo me acuerdo que la mayoría de los días de mi infancia, este, pues obviamente en la escuela, y me acuerdo que cargaba una maleta tan pesada, porque antes llevábamos, este, esas maletonas gigantes con esos libros enormes, y ya tenía, no nada más que cargarla, sino ya un poquito más mayor, me, me compraron de esas de, de, como maletita de rueditas, para que pudiera llevar tanto y tanto y tanto libro. Entonces, yo me acuerdo que terminaba de la escuela y era muy responsable, fui siempre muy buena estudiante, muy aplicada, soy de esas niñas de, de, que la men, la mínima calificación era de ocho, porque siempre nueves y diez, nueves y dieces, y este, y, y era muy responsable con mi tarea. Entonces, me acuerdo que de pronto, pues nos íbamos a casa de mi abuelita, ¿no? Y ahí estudiábamos, y ya cuando papá me regresaba de trabajar, pues ya pasaba por nosotros y, y, y nos íbamos a casa. Muy buen, muy buen padre, pero sí, muy ausente en aquel, en aquella época. ¿Y tu mamá? Estricto, muy estricto, mi papi. ¿Y tu mami? Mi mami era, pues divina, como sigue siendo, gracias a Dios, muy jovencita, fue una mamá que conmigo, pues bueno, mis papás aprendieron a ser papás conmigo, ¿no? Y mi mamá era muy menudita, muy jovencita, pues me tuvo a los diecisiete. Yo nací siete mecina. ¿A qué fregados me adelanté? Yo no sé. Los agarré desprevenidos en un viaje a la Ciudad de México. Por eso es que yo nazco en la Ciudad de México, siendo que ellos vivieron siempre en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, este, van de viaje de petróleos mexicanos, precisamente, les doy el susto de su vida un veintitrés de diciembre, imagínate, un día antes, sí, un día. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y entonces, por accidente, así, pobreza, mi mami le dio un susto tremendo. Cuenta la historia que yo le doy, le da un dolor, empieza a sangrar. Fíjate qué historia, me pone chinita. Va al hospital de petróleos mexicanos en la Ciudad de México, tipo 11 de la noche del 22 de diciembre. Y entonces llegan y un doctor la revisa y le dice, no, no se preocupe, fue un pequeño accidente, no pasa nada, pero todo está bien. Este, ay, ya van a ser mi bebé. No van a ser todavía, todavía no es tiempo. Fíjate qué historia me he hecho. Y entonces le dice, no se preocupe, mire, este, nada más, ahorita nada más le voy a dar unas indicaciones, ¿no? Déjeme seguir haciendo la ronda porque es de los doctores que están de planta. Y entonces voy a hacer la ronda y regreso con una indicación. Ni siquiera un medicamento era una indicación. Mi mamá y papá esperan. Llega el cambio de turno del hospital, pasa un doctor diferente y dice, ¿y usted qué hace aquí? Y dice, mi mamá, no, es que el doctor que, sí, pero ya cambió la guardia, ahora yo soy. ¿Qué pasó? Y en lo que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice, mi mamá, no, no me vuelva a revisar. Ya el doctor me dijo que me va a dar una indicación y todo. A ver, a ver, déjeme ver. La osculta y aparentemente a propósito, no sé para qué, le rompe la fuente. Híjole. Y entonces mi mamá, ¿pero qué me está haciendo? Pero pues imagínate, dos provincianos, primera, así como que, ¿qué me está haciendo? Pero tampoco crees que, óigame, 17 años, Michelle. Entonces le dice, no, ya, ya, usted ahorita mismo va a dar a luz aquí, no pasa nada. Le rompe la fuente el tipo con la mano, y yo no sé si eso es crimen, pero yo creo que sí, porque, ¿qué cosa? Y mi mamá entra en un dolor y entra en trabajo de parto forzado y está así 12 miserables horas, o sea, 12 horas sufriendo porque yo no estaba dispuesta a nacer en ese momento. A mí me faltaban dos meses todavía. Entonces, obviamente empieza ella en un dolor terrible, terrible, un sufrimiento espantoso, 12 horas tratando de que una criatura que no se suponía que naciera, este, fuera a nacer, y entonces llego yo a las 12 del día del 23 de diciembre de 1969 en un hospital de petróleos mexicanos allá por por Platelol con la Ciudad de México. Fíjate nada más. Y entonces pues ya, y ellos así como veníamos de viaje a una cosa de trabajo, nos tenemos que regresar porque pasa porque dos días después iba a ser Navidad, se tienen que quedar, pasan solitos allá una Navidad muy extraña con una bebé en incubadora porque nace antes y estoy en incubadora creo que 40 días hasta que ya me pueden retirar y es al principio desde 1970 cuando llegan con una bebita en brazos llamada Raquenel, María Raquenel Portillo Jiménez, a la que de tan chiquita, porque dice mi papi en Paz Cáncer, yo cabía en su mano, era una ratilla, yo ahí antes crecí. El viaje más caro de su vida, imagínate. El más caro de su vida, imagínate, vas a una cosa y regresas con otra y con un paquete y qué pecs. Ya nos llevemos para la papá. No, cállate, cállate. Y entonces pues es una cosita muy bonita, tengo fotos, es impresionante, muy pequeñita, cabía en cualquier lugar y este blanquita, 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 güerita, 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 pero muy amada, muy amada, gracias a Dios, por mis papás, porque ahí también viene otra historia por parte de la familia de mi papá. Y este, muy amada y entonces dice mi mamá que a mí me dicen machi en mi familia y machi para mí es la representación de lo más hermoso de mi vida y de mi infancia. ¿No? Entonces dice mi mamá que de tan, de tan chiquitita, imagínate, o sea, mi mamá cosía ropa, siempre le gustó coser ropa y entonces mi mamá cosía ropa para ella y para sus barbies. Y entonces, cuando yo nazco, coser ropa para ella y hace ropa para mí igualita. Entonces hay fotos, entonces tú ves a mi mamá vestida igualita que su hija. Y dice que era tan chiquita y tan bonita que entonces me, este, muy cariñoso, me dice, ay mamacita, ay mamichita, ay machichita, y se quedó machi, machi, machi. Hasta hoy, mi familia, me dice machi, mi familia, no me dice raquenel, mis sobrinos, que tengo unos sobrinos, sobrinos y sobrinas, o sea, amadísimos, y me dicen machi. Y un día cuando mi sobrino estaba pequeñito, tenía como cuatro o cinco años, le digo, mi amor, ¿cómo se llama tu tía? ¿Machi? Le digo, no, yo me llamo raquenel. No, tú te llamas machi. Ah, o sea, una familia hermosa la que has tenido, mi querida. Muy bonita, mi amor, muy bonita. Oye, Mari, ¿y cuándo se te empiezan a quitar las ideas de ya ser monja para dedicarte a la artistiada? Ay, el culpable fue nada más y nada menos que Miguel Ángel Cancel Vázquez de menudo. Ay, ¿cómo? Te lo juro, o sea, yo estaba viendo así la televisión, porque pues siempre te digo, artista desde siempre, y entonces estoy viendo la televisión y de repente veo, quiero rock, rock, quiero rock, y digo, pero qué niño tan hermoso. Y dije, perdóname, señor, yo no puedo casarme contigo, me voy a tener que casar con ese muchacho que está ahí en la televisión. Me enamoré de Miguel Ángel Cancel Vázquez, y ¿sabes qué es lo bonito? Una historia muy bonita que hace unos años, cuando el reencuentro de menudo, ay, me quité de la pena y se lo dije. Le dije, yo estaba enamorada de ti, y se me quedaba viendo contigo como diciendo, y le digo, era algo que tenía en el corazón y te lo tenía que decir. Le digo, porque me enamoré tan, tan, tanto así de ti, que yo prometí que contigo me iba a casar, ya no me podía casar con Diosito, pero me sentí muy traidora, me sentí terrible, porque yo iba a mis retiros espirituales, yo era la de las que cerraba en la escuela, y yo le decía, iba mi mamá o el camión escolar por mí, y le decía a mi mamá llegando a la casa que yo quería regresarme a ayudarles a las monjas, a limpiar el colegio, a dar este, ¿cómo se dice?, catecismo a niños más pequeños, o sea, siempre fui así muy, y entonces, pues imagínate, me dio muchísima, me sentí terrible, pecadora, culpable, porque yo dije, ya, ¿cómo le voy a hacer? Además, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios conoce mi corazón, ¿cómo le voy a decir así? Y le dije, no, pues, ¿para qué le digo si ya lo sabe? Que lo estoy transicionando y cambiando por un hombre, Dios mío, de mi vida, pero tengo experiencias tan bonitas. Oye, María, ¿y cómo empiezas a encaminarte a la música? Mira, mi abuelita, como te cuento, bailarina profesional, tenía su academia de baile, cantante hermosísima, la primera raquenel de la familia, ella cantó toda la vida en el Ave María, en las bodas, o sea, creo que no hay familia en Reynosa, Tamaulipas, no hay matrimonio que no le haya cantado mi abuelita, claro, en los tiempos que podía cantar y que estaba viviendo allá, y entonces, pues, yo canto desde toda la vida, te digo que canté antes de hablar. Yo me acuerdo que cantaba una canción que decía Mi pobre corazón tiene una pena Muy grande, muy grande Y entonces empezaba Me encanta, y yo me acuerdo que no sabía ni lo que decía, pero bueno, yo cantaba, y cantaba las de Diana Ross, y cantaba todo lo que yo escuchaba. Mi familia, por artistas, porque todos son artistas de parte de la familia de mi mamá y también de la familia de mi papá, pero son más bohemios, mis tías, por ejemplo, las hermanas de mi mamá, que eran jovencísimas, y mi mamá, que era la mayor, tenía 17 cuando yo nací, imagínate los más chiquitos, o sea, casi, casi, algunos de mi edad porque eran seis hermanos, son seis hermanos. Entonces, los dos más jóvenes bailaban precioso y ganaban todos los concursos de, ¿te acuerdas de la música disco ya en los 80s? Ya más cerca de los 70, 79, 78, 80, y yo los veía bailar y me encantaba. Y entonces, pues, empecé a cantar y cantar y cantar, y yo me iba a la parte de atrás del patio, bueno, al patio de la casa de mi abuelita y agarraba la manguera, porque yo veía en la televisión que los cantantes usaban aquello con cable, el micrófono. Ah, yo también agarraba la manguera de la chiquita. ¿Ves? Menso. Y yo, sí, ¿verdad? No, pero yo otra manguera. Chócala, Pachi. Chócala, mi amor. Menso. Oye, caí. No, pero yo, la manguera del agua. Ah, ok, ok. Oye, ya no le arregles, Raquenel, por favor, que sales peor. Entonces, me ponía ahí a cantar y este, y entonces empezó esto de que mi mamá, por ejemplo, nosotros, todo es herencia, se cuenta. Entonces, en el Instituto Cristóbal Colón, en Reinos de Tamaulipas, estudió mi mamá y luego estudié yo y luego estudió todo el mundo, o sea, toda la familia. Entonces, pues, ya se sabía que mi mamá era bailarina, porque mi mamá también era bailarina profesional, que justo, pues, tuvo que detener todo esto porque se convirtió en mamá a los 17, ¿no? Y entonces, ella era la que ponía los bailes para los festivales escolares, Día de las Madres, Día del Padre, todos los festivales que se hacían. Y, pues, ¿quién crees que era la alumna principal? Pues yo. Entonces, yo te bailé polkas, yo te bailé charleston, yo te bailé ballet, al mismo tiempo de que bailaba también para los clubes sociales de damas, de Reynosa, todos los que había, porque mi abuelita y mi mamá eran las presidentas y siguen siendo las presidentas de todos los clubes sociales de damas. Ahí mismo también, obviamente, aprendí a ser artista, pero también a quitar esto. O sea, creo que nunca tuve miedo escénico, porque yo siempre bailé y canté ante todo el mundo que me lo pedía y era muy graciosa y muy bonita. Entonces, tengo mis fotos y te digo que aparecían los... Yo ya a los tres años ya era famosa en Reynosa porque aparecían los periódicos de que la hermosísima nenita o la graciosa o lo que sea, ya bailaba en un evento, en un... Acá. Y luego, mis papás, cuando yo tenía como... ¿Qué te puedo decir? Y luego con mis compañeras de escuela también, cuando salió menudo todo, bailábamos en una discoteca, que ahora son antros, ¿no? Pero ni llevaban a Chabelo y llevaron a Chiquilladas y llevaron a Timbiriche. Entonces, llevaban artistas. Eran empresarios, ¿ok? Aparte del trabajo de mi papá. Y entonces, pues, conocía a mucha gente, pero yo abría los conciertos. Entonces, yo cantaba antes de que se presentara Chabelo, que yo lo conocí desde muy jovencita por lo mismo. Yo le abría a Timbiriche, le abría a Parchís. Y ya teniendo mis doce, abrí para Chiquilladas. Y entonces, ahí es donde de repente un señor llamado, César González El Pollo, me ve y dice, esta niña es una artista. ¿Y qué pasó? Llévensela a México, porque ahí hay muchas oportunidades. Es bella, canta lindo, baila muy bonito y tiene todo para allá. Y hasta en televisión puede salir, porque es desenvuelta y graciosa y simpática. Yo conocía a Alex Sintek en aquel entonces, por ejemplo, cuando era Alejandro Escajadillo, me acuerdo, no se me olvida, Ginny Hoffman, Anita, su hermana, de la que fui amiga por carta. Tengo experiencias muy bonitas. Y entonces, pues, en una de esas, mis papás le quedaron pensando porque yo quería ser artista. Yo cuando en la escuela le preguntaban, ¿qué vas a ser de grande, Juanito? Ay, pues yo quiero ser carpintero, maestra. Ah, qué bueno, felicidades. Y tú, Sarita, yo quiero ser maestra. Ay, qué linda. Y tú, Raquenel, yo quiero ser artista. Y me acuerdo que decían, ¿cómo va a ser artista? Y yo, pues yo quiero ser artista, que está en la tele. Y de pronto, pasa el tiempo y llevan a la señora Lila de Nequen. ¿Te acuerdas del número uno, 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 enorme, gran cantante, la hermosa Lila de Nequen. Y estaba casada con el señor Humberto Navarro, que era productor de grandes programas, este, y exitosos programas de Televisa. Entonces, creo que regresa César González en esa gira. Y me, pues me conoce en directo, porque estábamos con la señora Lila y sus hijos todo el día. Wendy, creo que se llamaba su hija. Y que era menor que yo. Y este, y entonces estábamos así. Y no, pues canta. Y sí, canta precioso. ¿Y por qué no la llevas a la Ciudad de México? Llévenla, y la vamos a apoyar. Que la metan en canales de televisión y que cante y todo. Total, pues sí, si quiero ser artista, ya tengo mis 13 años, casi 14. Pedimos un permiso en la escuela, porque yo, si la escuela no, ni mis papás iban a permitir que yo lo dejara, y tampoco yo quería dejar la escuela. Pedimos un permiso en la escuela. Nos vamos a la Ciudad de México. Llego ya a Televisa, y la verdad, sin prueba alguna, porque pues ya habían visto lo que podía yo hacer en un escenario. Me ponen como elenco, de Hogar Dulce, Hogar, versión ochentas. Sí. Me ponen, este, que me acuerdo que iba a ser, no era Luz María Aguilar la que iba a ser esa versión, era, ay, Gabriela, no me acuerdo, pero después, después te pasó bien. Y este, y era Sergio Corona, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, abren un programa de televisión, en lo que yo estaba ensayando y aprendiendo a usar el chí, charo y todas estas cosas, abren un canal, abren un programa que se llamaba La Hora Feliz, donde el conductor era César Bono, y eran las gemelas Ivonne y Bet. La Hora Feliz, La Hora Feliz, y entonces en esa Hora Feliz, fíjate qué lindo, cuando, cuando el, la música era otra onda, el medio de la música era otra onda, en vivo, con la orquesta del maestro Nery, ahí tenía a Sarraquenel de 13, 14 años, cantando en vivo en ese programa, y entonces había una mecánica, de que si a la gente le gustaba el artista que estaba cantando, pues lo hacían su favorito y seguía la otra semana. Y entonces, gracias a Dios, estaba la semana, y la otra semana, y la otra semana. Y los compositores de estas canciones que yo cantaba, eran covers, eran inéditos, eran Su y Javier, unos argentinos, compositores fantásticos, que todavía había hace unos años, espero que estén bien, y les mando saludos, compositores de canciones de Lupita, D'Alessio, y de muchos grandes cantantes, y entonces ellos escribían las canciones. Y un día, estando en uno de los ensayos de La Hora Feliz, y regresando de un casi, casi contrato, con Don Homero Patrón, en Paz Descanse, que en aquel tiempo manejaba a Rafael, y a otros grandes artistas, un señorón de casas de música, y de disqueras, perdón, acabamos de ir a cantar el disco, y casi, casi me estaban preparando el lanzamiento, que posteriormente iba a ser para Tatiana, no digo ni que me lo quitó, ni que iba a ser idéntico, pero era en esa época, donde ellos estaban preparando, el lanzamiento de una joven, que querían que fuera como una onda, después de Yuri, pero más joven, en ese momento, y ya luego supimos que iba a ser Tatiana, a la que iban a darle esta oportunidad. Entonces, estamos en eso, cuando de pronto, en uno de los ensayos, en la casa de su hija, Javier, para La Hora Feliz, llega un señor reportero, que se llama Antonio Carrizosa, él escribía para noticias musicales, y me ve, y dice, qué bárbara, qué niña tan preciosa, qué barbaridad, y aquí estábamos, estaba cubriendo como el reportaje, porque además yo tenía ya semanas de estar ganando, y presentándome en el programa, y de pronto dice, oye, pues te puedo presentar a Sergio Andrade, ¿quieres conocerlo? Y yo, y yo, que voy a saber quién es Sergio Andrade, entonces, nos dice a mi mamá y a mí, que estaba mi mamá ahí conmigo, dice, pues es el autor, y el que compone todas las canciones de Lucerito, quien no, en esa época no conocía las canciones de Lucerito, o sea, todas las canciones de Con tan Pocos Años, y él, y toda, y viernes, que hasta en televisión la oíamos, en cada programa de televisión, los viernes, entonces, yo, ay sí, ella me gusta, qué bonito, y dijo, bueno, pues acaba de, ya no es productor de Lucerito, y entonces está buscando a su nueva solista. Me preparan una cita con Sergio Andrade, un 4 de mayo de 1984, y llegamos mis padres y yo a una oficina en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, a las 4 de la tarde, nos recibió hasta muy tarde, y ahí empezó ya la otra historia. Bueno, entonces llegaste, conociste a Sergio Andrade, ¿y cómo fue ese casting, Mari? Pues mira, este, ya era muy tarde, estábamos cansados, pero con mucha ilusión, la verdad, y esto sí ya lo cuento en En Boca Cerrada, pero bueno, a grandes rasgos, me puso a cantar, me puso a actuar, este, me puso unos ejercicios de ritmo, un ejercicio muy raro, de que imaginaba que mi papá estaba muerto para actuación, y se me hizo muy extraño, pero lo hice, y bueno, al final de cuentas, las palabras así como que wow, es la artista que México esperaba, y pues papás, imagínate, este, don José y doña Raquenel, jovencísimos y provincianos, habíamos llegado a la gran ciudad de México, estábamos enfrente de lo que en aquel momento era uno de los productores, sino el productor más importante a nivel musical, que era director musical de Siempre Domingo, de Juguemos a Cantar, representante y productor de cristal, de Lucerito, de César Costa, o sea, estaban así como wow, que este señor diga algo, para nosotros, pues se respeta a las personas por su trayectoria, por lo que nos dicen que es, y la verdad es que sí, pues nos creímos absolutamente todo lo que nos prometió, se firmó un contrato muy especialmente exigente, pero supongo que mis papás pensaron que era normal, porque también pues, él nos dejaba saber que todo era valioso en él, desde su precioso tiempo, y por eso nos había hecho esperar tanto tiempo, hasta su, hasta el aire que respiraba, ¿no? Entonces, pues en ese momento sí la decisión era de todo lo que habíamos estado consiguiendo, lo de el posible, este contrato con el señor Romero Patrón, y aparte había otro señor también de una disquera, creo que era de Emi, con lo de la hora feliz, todo eso, entonces era como, pero la verdad me dieron en mi punto clave, que yo quería cantar, o sea, me gustaba la actuación, me gustaba el baile, me gustaba todo, porque soy artista, no soy cantante, soy artista, y pinto, y dibujo, y compongo, y produzco, y dirijo musicales, entonces soy artista, no lo puedo evitar, no lo quiero evitar, pero tenía especial pasión por la música, y yo lo que quería era cantar, entonces, mis padres al saber esto, y pues obviamente en una, viendo que las cosas eran un poco como más concretas, ¿no? en voz de este señor, entonces pues ya firmaron, y empezó una serie de ensayos, y de preparación musical, y de cantar, y esto, y pues ahí también fue cuando él empezó, el enamoramiento. ¿Cómo fue el día de su boda, Raquenel? Fue un día muy raro, un día muy normal, también, hay un, fíjate, hay un capítulo que se llama, la boda de la quinceañera, porque estaba cumpliendo 15 años, y porque también tiene un significado muy fuerte, aquí Mitch, yo no me casé, yo me casé por amor, definitivamente, y también quiero aclarar algo muy importante, la historia que ustedes van a escuchar, la verdad, la historia de María Raquenel, no fue una historia de una niña que dejó todo por ser artista, no, yo dejé todo por amor, porque si bien conocerlo fue para que yo fuera artista, en el momento en el que yo me enamoro de él, ¿verdad? Y que creo que es el hombre de mi vida, y que con él para siempre, y por todo, y todo, entonces, desafortunadamente, me da a escoger, y yo escojo él, yo le digo tú, o sea, para mí no había más que yo amaba a ese señor, que de pronto un día decidió, porque no me preguntó, ni me pidió mano, ni nada, un día decidió que nos teníamos que casar, entonces, esta es una historia que empieza por amor, en realidad, porque, porque todo antes había sido, eh, sí con sus cosas, pero, en realidad, la historia empieza, cuando yo me enamoro de él, y cuando me caso con él, y, y, pues te puedo decir que no fue bonito, ni el día de mi, de mi boda, ni el día ninguno, porque, todas las cosas que, que alrededor tienen, sufrimiento, amenazas, órdenes, y las cosas las voy a hacer a mi modo, porque si no, tu familia y tú van a, van a tener un, un grave problema, entonces, ahí ya no está bonito, ya no es un, un matrimonio, todo esto lo cuento en, en Boca Cerrada, y quisiera que lo escuchen, porque yo estoy segura que no soy la única persona, sobre todo en mi país, a la que, que pasa por este tipo de cosas, yo no sabía, por ejemplo, que, que había muchas personas, no sé si has escuchado ahí, sobre todo en las ciudades pequeñas, no, que ah, pues me robó a su hija, no, y se llevan a las muchachas, los señores, y no hay mucho que hacer, o sea, legalmente no sé por qué no hay una penalización, o no había en aquel entonces. Fue una arbitrariedad, totalmente, fue un abuso, este, a tu edad, a tu niñez, a que este señor manipuló, obviamente a una niña, porque ni siquiera fue conquistó, fue manipulado, a una niña. Me quiero con algunas preguntas concretas, Miquel Arraquenel, que hoy por hoy la gente puede tener duda. Por ejemplo, tu relación con Gloria Trevi, que tu relación con ella en su momento fue de muy amigas, que en su momento, de repente se dejó, se acabó esa relación. Actualmente, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión de Gloria Trevi? Mira, efectivamente fuimos, fuimos muy amigas, y aquí hay una, aquí está el tratamiento, en referencia a mi relación con ella, actual, y pasada e intermedia, la cuento precisamente en En Boca Cerrada. Hay cosas que, como lo de mi matrimonio, o por qué mis papás me dejaron casar, o ese tipo de cosas y de preguntas que son una constante. Yo específicamente las estoy contando en En Boca Cerrada, pero con un precedente, porque también todo tiene una razón, ¿ok? Yo estoy hoy abriendo mi boca literal y contando mi historia por una o varias razones. Todo tiene una razón, todo hecho tiene una consecuencia. Para Sergio todo era un, todo hecho prácticamente tenía un castigo. Entonces, todo esto yo lo narro, y al respecto de cualquier tipo de relación que yo tengo con cualquiera de las personas de mi pasado, yo lo expongo en En Boca Cerrada, y hablo de cómo empezó, cómo se desarrolló, cómo terminó, y en la actualidad cómo estamos. O sea, no puedes ni siquiera contarnos por aquí. No me gustaría, ¿por qué? Porque lo dejo como abierto. Tú sabes que te tengo mucho cariño y agradecimiento, pero hay cositas, hay temas que sí prefiero que lo escuchen, porque entonces yo te digo, ah, ¿y por qué? Ah, pues porque hay, para que lo entiendas, ahí está especificado y explicado. No explicado, porque no vengo a dar explicaciones a nadie, porque no tengo por qué dar explicaciones. Relato. Es un relato exacto. Relato. Tal cual. Bueno, ahora, ¿por qué, ¿qué te hizo tener tanta fuerza para callar tanto tiempo? Eso sí me gustaría saberlo. ¿En qué te agarraste? ¿En qué te, para, 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 este, aguantar el contar tantas cosas tan fuertes que te pasaron? ¿Y por qué esperar tanto tiempo, este, Raquenel? Cuéntaselo a mi, a mi gastritis. Yo termino por eso. Mira, gracias, mi amor. Mira, la verdad es que te voy a contar algo y, y qué bueno que, 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 que preguntas eso. Mira, cuando yo salgo inocente de la prisión, después de estar cuatro años, ocho meses, injustamente, ya claro, no fui condenada a ese tiempo, no. Todo el tiempo que estuve en prisión fue en espera de, primero de extradición y luego en el, en espera del proceso ya del, del juicio final, no. Este, pero fui declarada inocente. Primero absuelta, que eso también me gustaría aclararlo aquí contigo, porque es importante. Primero, primero Sergio Andrade salió culpable y nosotros salimos absueltas. El abogado, pues, obviamente no se quedó tranquilo con, con, ay, te absuelvo y bueno, ya te disculpo. No, él no se quedó tranquilo porque él conocía la historia y sabía cuál era mi posición real y lo que yo había pasado, había hecho y lo que no había hecho. Entonces apela mi abogado, mi querido Oscar Castrejón, un gran abogado allá en Chihuahua y, y apela. Y entonces ya en el segundo, en la segunda sentencia, en la última, entonces de ahí es donde se dice María Raquel Portillo, inocente. Entonces, en ese momento yo, mira, yo me, en la cárcel, yo de alguna manera me liberé porque yo venía viviendo una prisión terrible al lado de Sergio Andrade y de todas sus imposiciones y sus cosas. Entonces, en la cárcel de alguna manera me empecé a liberar a pesar de todo y me acerqué a lo, a mis orígenes, me acerqué muchísimo a Dios, me acerqué muchísimo. Mi madre fue un gran pilar para mí, estuvo en Brasil conmigo, en mi extradición ella estaba sentada a mi lado, ella vio por mí en Chihuahua, llegó conmigo. O sea, entonces tuve, gracias a Dios, esa maravilla de madre que tengo, gracias a Dios, a mi lado, tratando de ayudarme a sanar. Entonces cuando yo salgo, salgo en otra onda. Yo, si antes mi prioridad nunca había sido sacrificar todo y mucho menos de esa manera, por una profesión o por algo superficial, después de todo esto, mucho menos. Mi única prioridad era rescatarme a mí, rescatar mi vida y tratar de recuperar algo, porque una semana después mi abuelo en paz descanse solamente estaba esperándome a que yo saliera, porque él esperó una semana para verme, porque ya ni siquiera podía ni hablarme ni nada y lo perdí exactamente ocho días después de que yo salí. Entonces yo no pensaba nada más que en enfocarme en mi familia, en todo lo que me arrebataron, ¿me entiendes? Y en tratar de recuperar algo con mi gente y con mi persona. Le puse todo en las manos a Dios y yo dije, señor, yo no soy vengativa y nunca lo seré, amén, y nunca lo he sido, en serio. Y entonces dije, todo en tus manos, please, ayúdame, porque tú ya sabrás perdonar y hacer y cumplir. Yo aquí estoy bien, yo ya perdoné, yo ya sané, ayúdame, por favor. Y seguí pensando que todo iba a quedarse ya. Oye, ya salí inocente, ya déjenla, déjenme en paz, déjenme trabajar, déjenme estar con mi familia, mi prioridad, que es mi vida, ¿no? Y entonces, desafortunadamente no se quedó ahí. Desafortunadamente la mujer que todos vieron que había salido inocente y que se comprobó que no hizo lo que la acusaban que había hecho, de alguna manera por pensamientos y por declaraciones malsanas y por conveniencia de otras personas, empezaron como a echarme una tierra que yo jamás merecía, nunca lo merecí. Entonces, de pronto dije, a ver, espérate, si yo había cerrado acá, de hecho, no quise ni contrademandar al gobierno mexicano por haberme tenido ahí adentro injustamente en prisión. Entonces, yo dije, si no me gustan los problemas, si no quiero, ¿me entiendes? ¿Por qué me están volteando? tratando de voltear la tortilla. Pero al mismo tiempo, ¿no? me afectó a mí me afectó mucho el hecho, yo quiero que entiendas algo y lo voy a decir por primera vez y lo quiero decir aquí contigo porque sé que tengo el tiempo, el espacio y sé que no me vas a interrumpir ni me vas a editar. escucha bien lo que te quiero decir. Escucha bien lo que te quiero decir que esto es bien importante y les pido por favor que una persona que desde los 14 años ya traía el conocimiento de la culpa, castigo, haces algo, te castigo, porque te enseñan a que Dios te castiga. Y entonces conoces a un verdugo que se aprovecha de lo que tú, de tus creencias, que se aprovecha de tu inocencia y del amor que te profesa. Y entonces, la doctrinas, la castigas y 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 la castigas. Y aquel miedo que Machi tenía porque le pegaron un día, seguía siendo el mismo porque yo a los 15 años entro en las manos de un tipo que en realidad continuó mi educación, porque a los 15 años todavía no recibes la educación que tus padres tienen que darte y tampoco en la escuela, porque en la escuela la terminas más grande, ¿cierto? Entonces, aprendo a ser una persona muy miedosa y continúo a ser cada vez más miedosa, pero sobre todo a sentirme culpable de todo, porque Sergio Andrade, o sea, si el aire estaba cochino, yo tenía la culpa. Esa palabra de culpabilidad operó siempre en contra de mí, ¿me explico? Porque mi cerebro estaba dañado, quiero que lo entiendas, porque yo ya no pensaba por mí. El tipo era el que me decía casi casi lo que pensar y lo que hacer. Entonces, siempre tuve miedo porque tenía la culpa, porque tuve la culpa por cumplir 18 años, porque ya te estás haciendo vieja, porque tuve la culpa por no ser una mujer perfecta, porque tuve la culpa de que pasa el tiempo y de que te haces grande y ya no le sirves. Entonces, yo salgo de aquí, de donde me acusan, que yo soy culpable de algo. Entonces, salgo sintiéndome culpable, pero no de lo que me estás acusando. Salgo sintiéndome culpable porque mi cerebro estaba programado desde muy joven a sentir culpa. No sé si me entiendas la diferencia de eso. Entonces, salgo de ahí. Obviamente no sana. Claro que no salgo de prisión sana. Claro que salgo muy lastimada y muy dañada emocional y mentalmente, pero salgo a una vida normal, a un mundo normal que trato de seguirle el ritmo, pero tratando de sanar al mismo tiempo. Entonces, empiezo a escuchar culpable, culpable, culpable. Putz, no tienes idea de... Mi cerebro colapsó. Colapsó y de repente decía yo, ¿cómo contestar a esto? Tengo que explicar muchísimo para que entiendan lo que está pasando dentro de mí, lo que aquí pasa, lo que aquí pasa, ¿me entiendes? Y además que yo en el mundo real, pues yo no soy millonaria, yo no salí, me quitaron todo. O sea, de haber sido una hija de padres de una clase media alta, paso a ser de lo más pobre en la cárcel, sin nada, sin ni siquiera haber tenido el derecho de tener una carrera profesional. Entonces, también tenía que trabajar para comer, pero con mucha dignidad. Entonces, nunca vendí mi historia para comer. Nunca vendí mi historia para decir, pues necesito dinero y voy a echarle la culpa a lo que sea, o me voy a echar la culpa yo, y voy a hacer cualquier tontería, y voy a... No. Eso sí aprendí a tener mucha dignidad. Entonces, como pude, y con tanto sacrificio, que te lo juro por lo más sagrado, y Dios me está oyendo, no sabes, las de Caín, que yo pasé, escuchando todo, y no poder hacer mucho, porque me tenía que quedar callada, porque no estaba preparada para responder algo, que mi cerebro no me tenía claro. ¿Me explico? Porque sí me sentía culpable, pero no de lo que me estaban acusando, me sentía culpable de que, de que no sé, o sea, de que por haber sido tan imperfecta, el tipo trajo más mujeres, por decir, ¿no? O de, o de, porque como no hice algo bien, pues merecía también este castigo, y no se vale. Entonces, me quedé callada, te lo juro que porque, porque me invadía el miedo, y porque, este, lo único que yo quería desde el principio era, este, estar, estar, bien, trabajar, o sea, tomar mi segunda oportunidad, estar con mi familia, conocer el amor, y seguir mis sueños bonitos y recuperados de machi. Entonces, sí, sí, toda esta fortaleza, te lo juro que, pues Dios nada más, mi amor, porque yo soy un ser humano súper normal, más imperfecto de, de lo que este tipo, ¿no? Y, 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 y pues ya, entonces no estaba preparada, tenía que sanar primero, y tenía que, ser lo valiente, por dos cosas, una, ser valiente, para reconocer, mi responsabilidad, la que, cualquiera que sea, pero reconocerla, decirla, y además en el podcast me encanta, porque es mi propia voz, soy yo, contándote mi propia historia, no es un guión a través de un artista, no, soy yo, y, y valiente también para decir, aquí está, esto soy ya, o sea, y lo que venga, pues está bien, porque también me cansé, me cansé de, de tantas versiones, yo a veces decía, ¿es en serio que eso dicen que soy? Y más doloroso cuando dices, ¿de verdad? ¿Tú que me conociste? ¿De verdad? Tanto, tanto, tanto te combino, no sé, lo que te pagaron, lo que te ofrecieron, o, o quién te cambió la, la percepción, entonces, sí hubo muchas cosas que dije, no, ya hasta aquí, voy a apurarme a, a estar lista, ¿no? Y también, la verdad, necesitaba encontrar la plataforma adecuada, honestamente. Exacto, ¿dónde podemos escuchar el podcast, este, Mari, en Bocas de Rada? Queremos saber dónde podemos oír tu verdad, tu versión, yo agradezco, todo lo que aquí más abierto, y quiero, gracias mi amor, ahorita que me acuentes lo del podcast, cerrar también con tu vida actual, porque ya te vi muy enamorada, pero, ay, sí, el podcast, ¿dónde podemos encontrar? El podcast, estoy eternamente agradecida por esta oportunidad con pitaya y con euforia, porque, porque, ay, no me, no me interrumpen, no me cortan, no me editan, eso también fue muy frustrante, y también me tenía que quedar callada, porque de pronto yo contestaba algo, o me hacían una pregunta y contestaba algo y cambiaban la pregunta, tú sabes cómo se manejaban las cosas, y ponían una respuesta y decía, yo no dije eso, yo no dije eso en este momento, yo no, yo no vine a hablar de tal o de cual, yo vine a hablar de esto y me preguntaron, ay, no, era, era muy desesperante, muy desesperante, pero, ¿cómo explicas eso en, en, en unos tiempos que te valen millones o miles? Entonces, no, esperé, y gracias a Dios llegaron, euforia y pita, y me dijeron, haga usted señorita lo que usted quiera, bueno, señora, y, y entonces, aquí estamos con en boca cerrada, que lo pueden escuchar en todas las aplicaciones donde ustedes escuchen podcast, específicamente en, en euforia, tenemos ya así de, de, de regalo de lanzamiento, cuatro episodios que pueden escuchar ahorita mismo, y en el resto de las aplicaciones, este, estamos con dos episodios para que usted por favor vaya y busque en boca cerrada, y gracias a Dios a todos los que lo han visto porque ya somos número uno, estábamos primero, el día de ayer apenas estrenamos, pero ya estábamos primero en el Top Shows, ahora estamos, somos el número uno de podcast en Apple Podcast en México, y ya somos el número uno hoy, hoy, hoy 14 de abril, somos el número uno de podcast en los Estados Unidos, bien, en el idioma español, yes, felicidad, Raquel, te mereces, muchas gracias, eso y todo el éxito más del mundo, toda la vida que estás viviendo, hay una pregunta muy recurrente que la gente se está haciendo, ¿por qué hablar ahorita? ¿por qué si a lo mejor Gloria va a sacar una bioserie? ¿por qué a lo mejor si no sé qué? ¿por la demanda que hay en Estados Unidos? este, contesta tú eso, Mari, Raquel, ¿por qué ahorita el hablar? ¿es para echarla a perder a Gloria Treddy, como dicen algunas personas, su bioserie, o por qué? ¿realmente crees eso? yo no, pero quiero que le caes la boca a la gente, me preocupas, ¿eh? me preocupas, no, no, para que aprovechar, como dices tú, aquí no te voy a editar, para que le cuentes. Yo sé, mi amor, gracias, mira, para empezar, este, la respuesta es, ¿y por qué no ahorita? Claro, claro. Todas las personas tenemos diferentes tiempos, para todo, yo personalmente, para mí el tiempo de Dios es perfecto, yo vengo pidiendo la oportunidad de poder hacer esto ya desde hace varios años, tú lo sabes, salió hace unos años, creo que como seis años, el anuncio de que iba a salir la serie de, de basada en mi vida, con Endemol Shine Latino, pero Endemol Shine Latino, hizo unos cambios muy dramáticos, y mi contrato quedó por ahí volando, después salió hace como tres años, o otro anuncio de que iba a ser, y luego ha salido también hace como cinco, que el libro, entonces siempre he estado, este, tratando de encontrar, como te digo, la plataforma adecuada, se dio con Ufora y Pitaya en este momento, gracias a Dios, coincide con que yo ya estoy, este, como te digo, que me siento valiente para poder hacerlo, que me siento preparada para, para lo que estoy haciendo, y para lo que venga, y este, y, pero, pero también es importante decirte, que independientemente de quien saque, lo que saque, nunca he sido una persona, este, que, que le haga daño a los demás, y tampoco he sido una persona, que quiera echarle a perder nada a nadie, para mí, todos tenemos el derecho que yo estoy ejerciendo en este momento, de contar mi historia, mi, mi verdad, bueno, no mi verdad, la verdad de mi historia, y no otra versión de cualquiera, y este, y ya, estoy ejerciendo mi derecho, y estoy feliz, pero ese derecho lo tiene todo el mundo, en el momento que sea. Exacto, te lo pregunto para que lo aclararas, porque tú sabes que hay gente que le gusta armar lío, hay gente que está ocupando sus programas, para querer hacer más pique, entre tú y la cantante, cuando pues, por eso te lo pregunto, para que tú mismo, tú misma lo aclares, y qué bueno que lo explicas tal cual, ahora, el tema es... Qué bueno que dijiste eso, ha sido, eso ha sido terrible, eso ha sido terrible, la única persona de verdad, que deberían de estar, y qué pasó hoy, porque es el abusador, el violador, el psicópata, que tiene nombre y apellido, y se llama Sergio Andrade, de verdad es terrible, Mitch, y lo digo con muchísimo cariño a los medios, porque además me han recibido tremendo, es terrible que en este escándalo, a las víctimas nos anden... Si tú tienes enfrente a dos víctimas de un escándalo, olvídate de este, de cualquier otro, no sé, de Arkeli, o de Einstein, o del otro, y de los todos Einstein, porque todos son... No las enfrentas así, no las enfrentas así, la verdad, o sea, somos seres, y no, 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 no cualquier otra persona, y yo, todas las personas de este planeta, somos seres individuales, independientes, sería fantástico, que tú eres Rakeneli, tú eres Rakeneli, tú eres Mitch, y tú eres Mitch, y cualquiera es Weber, y el tiempo, pregúntenselo a una señora que respeto tanto, como, no voy a decir, porque formule mal la, pero el tiempo que uno necesita para sanar, o para hablar, depende de uno, créeme que, que cuando uno es víctima, no está viendo a ver, no hombre, olvídate, bueno, no yo, la verdad. Oye, y de hecho, hay una televisora, sobre todo, que es la que más se le fue encima a las víctimas, y algunas las utilizó para, para poder hacer ahí un circo, y se dice mucho de esta señora, la señora Patty Chapoy, que supuestamente tuvo un amorío con Sergio Andrade, tú nos puedes decir algo al respecto, Raquenel. Pues también hablo de eso en el libro, también hablo de eso. Pues ya, ya me lo voy a comer. En el libro, en el podcast. Vete al podcast y luego me pregunta. Ay, hay que hacer eso, mira, escuchas el podcast, y nos volvemos a conectar, o nos vemos ahora que vaya para allá. Me parece muy bien. Vamos con una pregunta, la demanda actualmente, del Estados Unidos, ¿cuál es tu postura, tu opinión sobre eso? Vete al podcast, no, no es cierto. Ay, eso fue ahora, no. Bueno, mira, como se dice acá, como que se dice acá, I was already served, ahora el 21 de, es que, es que no se dice fui servida, ¿no? No. Bueno, ya fui notificada. Notificada, claro. Sí, porque hace rato en un interés, fuiste servida y yo, se me escucha raro, pero ya me notificaron, este, el día 21 de marzo, de esta demanda, de inmediato, obviamente pasó a manos, de mis abogados, por lo tanto, no te voy a mandar el podcast, pero sí, aquí sí ya no puedo emitir ningún tipo de comentario, antes de eso, dije alguna cosa en alguna entrevista, porque no me habían notificado todavía, pero ahora ya estoy notificada, ya formo parte de esto, entonces no puedo decir nada, mi amor, perdona, pero cuando se termine, con mucho gusto. Muy bien, y rápidamente, bueno, actualmente viene enamorada, Raquel. Ay, cosito. Y guapo, te lo agarraste aparte, infeliz. Claro, claro. Cuéntame de él, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Diría la canción. Ay, mi amor, es un divino, mi Jesús, pues Dios, a ver si que Jesús, pues no del cielo, ¿eh? Ay, mira, yo tan enamorada de Jesús, y a ver si esto hasta ahorita lo relaciono. Mira. Dios es bueno, Dios es bueno, siempre, siempre lo pedí, y el descarado dice que, que soy el que yo le pedí a Diosito, hazme favor, que me encanta su seguridad, él es un hombre muy seguro, y eso me ha ayudado mucho. En este momento me ha ayudado mucho tener a mi lado un hombre, un hombre bueno, guapísimo, claro, amén. Este, un hombre que apoya lo que hago, que me admira, pero que, que además, me saca el lado, el lado cabrón. Él me dice, mami, ya, esto, eso pasa, pues dilo así, así es, así, vámonos, así. Él me ha ayudado tanto a esto que estoy haciendo, no tienes idea, porque la verdad, al principio de las grabaciones de, de en boca cerrada, yo regresaba deshecha, Iván, pero es que dije esto, pero cómo lo voy a hacer, pero es que, y, y obviamente sí con un dolor, porque han sido catarsis y catarsis, ay, no terrible, pero ya, dilo, y es así, punto, y eso pasó, y eso hiciste, pues ni modo, está bien, ya, forma parte de la vida. Él me ha ayudado muchísimo con eso. Tengo al lado un hombre que además, es un gran respaldo, no nada más es un gran esposo, es un, es todo, es, lo adoro, pero además, en términos, o sea, está ahí para mí, y eso me importa muchísimo. Ay, salúdame lo mucho que me quedo bien. De tu parte, no, enseguida me dice, oye, mami, Michelle, no sé qué, ahorita le hablo para que lo salude, y este, pero te tiene, te tiene en un, y ya sabes que te sigue y te escribe, y ayer, ay, mira, el mensaje, por eso te contesté, el mensajito yo, por Instagram, porque habla muy bien de ti, este, lo que pasa es que eres un hombre muy, muy padre, Michelle, eres un chico muy, este, muy transparente, y yo creo que, no sé, no te conozco mucho todavía, pero, creo que tratas como de ser justo, y, eso es muy bonito, mi amor, porque en el medio del entretenimiento, no siempre se encuentra gente así, así que. Pues mira, trato, obviamente con mis defectos, con todo, pero sí te quería tener esta plática contigo. Gracias, mi amor. Entiendo, y en verdad, antes de que el público empiece, ay, ¿por qué no dijo nada? Hay que entender que Marraquenel está en un proyecto, y que quiero invitar al público a que te apoyemos, Marraquenel, porque, aparte, como, y tú lo dijiste, salir de la cárcel, fue apenas el comienzo de otra guerra, o sea, porque has salido apenas, de, de, de liberarte del tipejo este, de salir de, de, de prisión, sales de prisión, y no fue bien, fue otra guerra, levantarte, crear un, este, una carrera, volver a trabajar, volver a, ahora sí que a levantarte, este, y eso en verdad para mí es muy admirable, la vida que, que, que has llevado, ha sido muy admirable, Raquenel, y te vamos a estar apoyando, por supuesto. mi vida. también te invita a la gente a que escuchen el podcast nuevamente por donde, y tus redes sociales, y cuéntanos lo que estés haciendo para apoyarte en todo. Te agradezco infinitamente, mi amor, y ya te quiero estar en México y abrazarte, que nos aventemos un cafecín con el chismecín. Y con muchísimas gracias, gracias, Mich, gracias, Mich TV, ¿verdad? Qué padre, ay, soy su amiga, Raquenel, Mari Boquita, si los quiero invitar a todos que siguen a este tipazo, que por favor vayan a su, a su aplicación de podcast favorita, la que ustedes quieran, donde sea que ustedes escuchen podcast, y abran ahí en boca cerrada. Escuchen la verdadera historia de María Raquenel Portillo, quienes me conocen, pues como Mari Boquita, y quienes no, conózcanme, porque yo estoy segura que se van a identificar, porque, porque bueno, pues todos hemos pasado por, por situaciones tremendas en la vida, pero sobre todo me importa también, porque si alguien por ahí está pasando por algún problema, o es víctima de violencia, en boca cerrada abrió una línea de ayuda, así que por favor escuchen, vayan al podcast, no se depriman, y sobre todo esa gente joven, hermosa, que, que tiene mucho futuro, échenle ganas, si son víctimas de, 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 están deprimidos o tristes por algo, busquen ayuda, no recurran a, a las drogas, ni a los vicios, ni se me quitan la vida, mucho menos, vayan a escuchar en boca cerrada, porque sé que les va a ayudar. Muchísimas gracias Raquenel, mándale un besote a Jesús de mi parte, en el cachetito, porque darte la aceita lanzada. Mira que me voy a poner celosa, yo a ti mi amor, te quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Gracias, no cuelgues para que te, para que te salude. Dale, vienes para acá. Te mando besos mi amor. Te cuelgo, cuídate. Igual. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices, además si quieres más videos, aquí te voy a ver. Gracias. Gracias. Gracias.